Muy buenos días a todos los vecinos de Mollibaya. Este 4 de enero, nosotros retomando obviamente las actividades correspondientes, vamos a hacer una inspección a todos los trabajos de mitigación que nosotros hemos podido realizar y aquellas obras que nosotros hemos realizado a partir del mes de septiembre con la reactivación económica nacional para ver el funcionamiento de estas prevenciones también que nosotros hemos estimado para estas lluvias que ya han empezado en nuestro distrito. Nos acompañan por favor para ver cada uno de los lugares. Estamos acá en nuestra hermosa y bella plaza de Mollibaya. Nosotros acá teníamos una colmatación, teníamos una colmatación obviamente ocasionada por las lluvias en la cual se indultaba parte un 30, 40% de esto en nuestra plaza. Con el nuevo trabajo que hemos hecho acá, nosotros hemos podido hacer un pozo desarenador en la cual se capta el agua correspondiente, se le ha dado el nivel correspondiente para que pueda llegar y escurrir. Entonces esto va a evitar definitivamente que se llene de agua nuestra linda plaza de Mollibaya. Estos trabajos también son lo que se han incluido dentro de las mitigaciones y las precauciones para toda esta temporada de lluvias, para que nosotros no tengamos afectaciones. Acá estamos presentes en los trabajos que venimos realizando de defensa civil por las lluvias y los estragos que han sucedido en estos días en colaboración y en coordinación con el ejército peruano. Un agradecimiento muy especial al comandante Valdivia Chávez y también al general Carrera, con el que sostuvimos unas reuniones previas justamente para realizar estos trabajos en conjunto. Así que su alcalde en conjunto y en coordinación con el ejército peruano estamos viviendo, trabajando, colocando los sacos terreros en esta oportunidad y vamos a ir avanzando asociación por asociación. Toda esta semana vamos a trabajar de la mano justamente con el ejército peruano. Bueno, acá nos encontramos en la zona San Isidro, de la misma forma en el tema de prevención de lluvias se ha podido construir acá como ustedes ven un badén de captación de agua con las cunetas correspondientes que van acá por el local social, se ha hecho un puentecito ahí toda la fluencia que viene desde la parte de arriba es captada por esta cuneta y la llevamos y la conducemos a la cuneta principal para que se vaya y se construya la torretera. Con esto estamos disminuyendo un 70-80% de afectación que antes acá nosotros teníamos. de la misma forma en la pista que va a la zona C, de acá de San Isidro, en toda la pista el entrenamiento que se ha hecho de toda la bajada, como ustedes pueden ver, toda esta pista también se ha hecho la construcción de cunetas. Bueno, acá estamos en la zona alta de San Isidro, la zona C, exactamente, ¿no? y estamos viendo cómo ha funcionado el tema de la captación, justamente en la parte alta donde antes todo el afluente se iba para todas las casas que tenemos por delante acá de esta zona la parte baja de San Isidro y que llegaba hasta el local social en cantidades bastante elevadas a través de esta compactación que se ha hecho en la carretera de la zona C, se ha construido acá la cuneta un sistema de hidrología que hace que captea la cuneta y esto se lleve todas las aguas correspondientes y las conduzca a la cuenca de Mampilla que tenemos en la parte de atrás de San Isidro, ¿no? Muy bien, estamos ubicados ahora en la calle 13, en la muy conocida calle 13 en la cual se hizo ya un trabajo, obviamente, del mejoramiento y rehabilitación de la pista como ustedes ven en ese sentido también nosotros acá teníamos dificultades en el tema de lluvias, ¿no? y se ha podido hacer el enrocado correspondiente para la captación ya que todos estos afluentes vienen de alto para conar en los cerros que tenemos al frente toda esa captación está conducida obviamente con el enrocado, con este puente que se ha hecho y la canalización correspondiente del agua para que se conduzca y se vaya por la alcantarilla correspondiente, ¿no? Acá tenemos justamente para romper la velocidad, hemos visto que no ha sido colmatado sin embargo nosotros con la cuadrilla que tenemos y con el apoyo del ejército peruano después de cada lluvia que nosotros tengamos se hace la limpieza correspondiente la limpieza, el mantenimiento para que todos estos sistemas de hidrología que se han hecho funcionan adecuadamente y nuestro distrito, como ustedes ven, protegido Acá estamos en la Asociación de Miradores de Mollivaya, como ustedes pueden apreciar también se está realizando los trabajos de canalización, también para mitigar el tema de lluvias y observamos claramente de que la captación se va a hacer y va a minimizar pues obviamente un 70-80% de la misma forma el tema de la captación de las aguas friales hasta el terminar estos canales hay un bailecito que lo va a conducir a la torretera de la misma forma más adelante se va también a hacer la canalización correspondiente para empatar porque ya se había trabajado y de esa forma protegemos a nuestra población vamos a traer acá los sacos terreros correspondientes para colocarlos en las casas que ahorita han sido afectadas y con estos sacos terreros vamos a desviar el agua y ningún vecino obviamente va a estar afectado de esta manera venimos trabajando en la Municipalidad Distrital de Mollivaya mitigando el tema de riesgos por las lluvias Muy bien, ahora nos encontramos en la zona del Alto Pajonal con el Mirador de Mollivaya y como podemos apreciar de la misma forma hemos hecho una captación acá de todas las aguas que vienen de la parte alta del Alto Pajonal y Mirador y se ha hecho un puente para que tengamos el acceso correspondiente porque esta es una calle que cruza y vemos que ha trabajado de la misma forma adecuado con esto también nosotros estamos mitigando ya que toda esta agua se esparcía y se iba por otros lados afectando a aquellas casas que tenemos a mi lado derecho como también a mi lado izquierdo entonces con esa conducción de este puentecito y la captación correspondiente también hemos mitigado el tema de la afluencia de las lluvias así de que vecinos, la Municipalidad viene trabajando con su alcalde, con sus regidores de esa forma y creo que ha sido primordial y esencial estos trabajos que se han hecho antes de que empiecen las lluvias porque no hemos tenido consecuencias graves y yo también quiero felicitar a la población por entendernos ya que algunos trabajos fueron retrasados obviamente por la presencia de la pandemia que nosotros ya conocemos y sabemos y quiero comunicarles aprovechar la oportunidad de que estamos en el quinto puesto de la efectividad de gasto que nosotros estamos de toda la provincia de Arequipa somos el quinto distrito que ha logrado un 76% en el tema de gastos de la misma forma también indicarles de que en este mes, esta semana que viene vamos a poner la primera piedra para ya comenzar con los trabajos de agua potable en la ampliación Santana como también en el pueblo tradicional de Mollevaya en esta semana estamos poniendo la primera piedra así que a todos los vecinos les indicamos y les exhortamos a que nos apoyen y unidos lograremos las metas correspondientes agua y desagüe ya saben este año 2021 y la toma grande que también ya está viabilizado en este mes se lanza el proceso de la elaboración del expediente técnico que lo va a licitar nuestra Municipalidad y en el mes de mayo para nuestro aniversario estará listo nuestro expediente técnico y con el Gobernador Elmer Cáceres Lica haremos el lanzamiento de la construcción de este gran proyecto de la toma grande esperado más de 50 años así venimos trabajando queridos vecinos un feliz año nuevo para todos ustedes y que este 2021 sea de prosperidad y unidos logramos las metas muchas gracias 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 gracias